El concursante de la categoría Cordonero Profesional Omar Alberto Hernández Brochero se presentó con gran éxito en la tarima Francisco Lombre de la Plaza Alfonso López de Valledupar. Bienvenido a RETA Noticias. Cuéntenos qué sintió con su presentación. Bueno, primero que todo darle las gracias a Dios porque fue una excelente presentación. Siempre colocando todo en la mano de Jesús para que todo salga bien y así fue. Omar, cuéntenos un poco sobre su trayectoria. ¿Cuántas veces ha participado en el Festival de la Leyenda Vallenata? Bueno, yo estoy concursando desde niño. Soy dos veces Rey Aficionado. Rey Aficionado versión Rey de Reyes. He sido varias veces en la categoría profesional tercer lugar. El año pasado tuve el segundo lugar y este año estamos en la voluntad de Dios. También he sido Rey en todos los festivales de Colombia. Profesional, en Villanueva, en todo. Barranca Bermeja. Dime que tenía un público bastante eufórico que lo estaba apoyando aquí en la Plaza Alfonso López. ¿Qué se siente para usted recibir el apoyo de todos los propios y turistas? Bueno, la gloria sea para Dios. Yo creo que el proceso que hemos venido haciendo son tantos años ya luchando por esta corona y ya la gente conoce el nombre de uno y, por supuesto, haciendo las cosas bien para ganarse esos aplausos. ¿Expectativas con esta edición 57 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Iván Villazón? Tengo la fe que voy a ser el ganador en el nombre de eso. Omar Alberto Hernández Brochero busca adjudicarse el preciado título de la edición 57 del Festival de la Leyenda Vallenata. Para Herreta Noticias, Lili Padilla les informa desde la Plaza Alfonso López con la Cámara de Fran González.